En la Galería Ileon Arte, la exposición que se está viendo ahora, pues recoge como de los últimos cuatro años, ¿no? Y creo que para hacer la exposición es lo más correcto. El tema es casi, casi... a mí el tema casi me da igual, porque una vez para mí todos pueden tener importancia, es decir, si te metes dentro de él, una vez que estás metido, ya la tiene. Bueno, toda pintura puede ser social, pero darle un contenido panfetario no es mi intención, ¿sabes? Que tenga un contenido social, sí, pero no me gusta explicarlo, me gusta que la pintura hable por sí sola. Yo creo que la pintura nunca es inocente, es decir, ya me está diciendo algo. El contenido está, que se vea o no, eso ya depende de cada cual, a cualquier vez. Se puede apreciar en ciertos cuadros, hay una... eso es lo que pasa, que a lo mejor tú puedes apreciar en ciertos cuadros una cierta gestualidad, porque a lo mejor porque lo requiere el tema, o porque el soporte... Me gusta, en resumidas cuentas, controlar la pintura. Me gusta controlar el gesto. Me gusta... no me gusta dejar nada al azar en un cuadro. Me gusta que el cuadro sea como una máquina perfecta, eso sí que lo tengo clarísimo. Cuando lo consigo es cuando estoy contento. Lo de cierta evolución, porque quizás en mis principios, o sea, yo soy un pintor muy fobista. Me siento un pintor muy fobista, muy localista, con una luz muy colocalista. Eso de buscar que un camino en la pintura no se ha gastado muy bien, no sé muy bien qué es lo que quiere decir. Persona de la pintura no se tiene persona de la pintura, o sea, porque en el momento que uno le enseña a dibujar ya, pues eso, pues pierde todo lo que realmente tiene dentro. Todo lo que te puede explicar el problematismo en la pintura, que es mucho, vamos, que ya por ahí es un lenguaje en el cual el color habla. Cuando pones el color en la paleta, que te sale el color puro, el amarillo o el azul, y que entonces dices, bueno, ya con esto, ¿entiendes? Ya casi podríamos dejar de pintar, ¿no? La fuerza de la pintura es la línea, y lo que dejaba yo era la línea pura. Y la línea es tan pura que tiene esa fuerza de luz, ¿eh? O sea, porque la pintura es el claro oscuro para mí. Entonces, dejabas eso, la luz blanca del viejo, vamos a decir, y lo que era la línea, la línea oscura del lápiz o de la tinta. La fotografía en blanco y negro tiene mucho que ver con el dibujo, porque ese es el esquema, vamos, es el alma de la pintura, ¿no? Es decir, cuando tú pintas estás transmitiéndote algo, tu mente está diciendo algo, ¿no? Porque lo más importante para mí es que tú te aclaras, es como la conversación que existe, que eso es básico para mí, entre el espacio que estás pintando y lo que tú estás pensando, ¿no? Es una conversación, porque al fondo dejarías de pintar y te podrías hablar. Y cuando tú estás pintando y estás conversando, estás intentando explicarte lo que tú crees que está ocurriéndote a tu alrededor. Pero aún así, evidentemente, al desnudar tanto la pintura, se queda en esa cosa metafísicamente hablando. Siempre intento, tengo una imagen muy barroca de la pintura, porque el barroco me gusta mucho. Pero, pero, jolín, no sé qué pasa es que lo dejo vacío. No sé, intentas, empiezas a quitar, a quitar, a quitar y a quitar y te quedas muy, muy, en lo más escueto, ¿no? Siempre parto de un modelo, siempre. No sé pintar, aunque luego lo retenga en la memoria y pinte de memoria, ¿sabes? Pero yo ese modelo tengo que haberlo visto, porque la fotografía congela, congela la imagen, ¿no? ¿Me entiendes? Y a mí me gusta eso, atrapar la imagen. Porque tientas a atrapar la... Eres pintor de... Tientas a atrapar la emoción primera, ¿no? Siempre. Para mí toda acción es bella. La pintura para mí tiene esa fuerza de belleza, ¿sabes? O sea, en cuanto a los polípticos me dan esa idea de no aburrirte. Entonces, pues, puedo enumerar o... Me gusta enumerar, pero... Pero... Porque los enlazas. Porque te dan de esa forma simbolista, ¿no? O sea, simbólica que tú quieres, ¿no? Si lo asocio todo, pero porque son cosas dietarias. Son cosas las cuales yo... Tienen alma. Tienen siempre un orden, ¿no? Compositivo y de color. Eso sí, por supuesto. Porque si te das cuenta no están metidos al azar. Se enumeran solos, ¿eh? O sea, yo voy pintando. Yo me los pongo todos en la pared. Y voy pintando. No el primero ni el segundo. Voy pintando. Y luego los... Ellos se van colocando solos. En el políptico, por ejemplo, esto es un interior. Y en vez de pintar el interior clásico, pues, meto todo lo que podía ver como dividido, ¿no? Es decir, como buscando la... O sea, lo que hoy mismo busca la tercera dimensión. Yo no es que busque la tercera dimensión, pero que divierte, ¿no? Además, tiene mucho juego. Sí, sí, sí. Juego total. Sí, sí, no. Me interesa el juego mucho en la pintura. Aquí, por ejemplo, hay cuadros que los metería allí, que son de otros de la época. Y me doy cuenta de que funcionarían igual. Pinta secuencialmente. El niño, la pistola, el soldado, el hombre que se tapa la cara. Y luego, el reportero, el que hace fotos. Lo secuencial. Pero que lo hago enlazando cosas azarosas. Para darle fuerza a la imagen, tengo que buscarme, o me tiene que salir otra, que refuerce o que me diga la que he guardado. Para apropiarme de esa imagen. Entonces, cuando realmente recoge fuerza para mí, ¿no? Cuando yo creo un vínculo por la imagen, es cuando realmente me pongo a pintar. Cuando realmente me están motivando. Todo lo que me rodea te observa, ¿no? Y es donde realmente sacó mis trabajos. Vivir lo que estoy pintando. Y para mí un modelo puede ser cualquier cosa. Un referente, ¿sabes? Y la vida para mí es un referente. Es decir, tú creas que yo quiero ese vínculo. A mí. Y lo más importante es cuando lo estoy creando. Independientemente de que lo que estés pintando tenga importancia o no tenga importancia, la tiene para mí. En el momento en que la tiene para mí, me da igual. Bueno, me gusta pintar. En pocas palabras. No que me gusta lo que... Mi oficio me gusta.